Este es un barrio bastante extenso, viven 840 familias, más de 4000 habitantes, muchos niños, una obra que tiene un costo de 1.636.000 pesos en cuanto a la ejecución de la obra en sí. La verdad que es, yo hoy tuve la posibilidad de estar a la mañana por acá, de primer nivel, de primer nivel, un lujo tener esto en la ciudad de Villa Mercedes y en nuestra provincia. Este centro de salud está emplazado en un barrio, en el barrio San José de la ciudad de Villa Mercedes, una obra muy esperada por el barrio, y bueno, es un centro de atención primaria de la salud, que comprende una sala de espera, recepción de pacientes, un vacunatorio, una enfermería, tres consultorios clínicos, un consultorio odontológico, bueno, batería de sanitarios, cuenta también con un estar médico y depósitos, cuenta con farmacia también, un depósito de farmacia y depósito de leche. El barrio no tenía centro de salud y se atendían en centros de salud de otros barrios. Así que esto viene a cumplir con ese propósito de que la gente del barrio tenga su atención en el propio barrio.